Se jugó la jornada 5 de la UPSLMX y con esto se cubrió la primera vuelta del torneo. En los resultados, Atlético Fefut ganó 4 goles a 3 a Atlético Coscomatepec y ligó su segundo triunfo en una feria de goles en el campo universitario. Los delfines de Cardel, que venían de dos derrotas, volvieron a su casa y ganaron 3-1 al entonces invicto. Cerveceros de Tuxtepec y con esto tomaron respiro y se volvieron a meter en la pelea en la zona. Además, porque habían recibido muchos goles, 12 en los últimos tres partidos. Por su parte, Marineros de Piedras Negras ganó 1-0 a Deportivo Teciutlán en un juego cerrado en el que Marineros no querían terminar últimos y los potros buscaban el liderato. En la zona, Surtuxtepec se queda con 8 puntos liderando la zona. Teciutlán, Marineros y Cardel con 6 puntos, ubicados así como segundo, tercero y cuarto. Por diferencia de goles, Coscomatepec y Fefut igualaron con 6 puntos, como quinto y sexto también por diferencia de goles. Este fin de semana, inicia la segunda vuelta. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.